difundiendo la palabra comunidad católica el santo del día hoy 23 de mayo la iglesia celebra san juan bautista rossi sacerdote italiano que consagró su vida a llevar el perdón y la misericordia de dios a todas las gentes fue así que juan bautista entendió su sacerdocio valiéndose de manera particular del sacramento de la reconciliación el padre rossi como se le conocía se esforzó siempre en ser un buen confesor cálido amable y preciso en el consejo virtudes imposibles de lograr si no se es dócil a la gracia y si no se es ya no escuchar a la persona que está enfrente san juan bautista rossi adquirió una sensibilidad especial para reconocer cuán paciente y misericordioso es el señor y quería compartir con todos los pecadores la alegría inmensa que experimentaba el mismo al verse perdonado reconciliado vuelto a nacer por eso uno de sus mayores deseos era estar disponible siempre para confesar a quien lo necesitara especialmente enfermos presos y a aquellas personas que buscaban dejar atrás una vida de pecado haber encarnado también esos ideales propios del sacerdocio hizo que el padre juan bautista atraiga a mucha gente de todo tipo quienes solían hacer largas colas para confesarse con él alguna vez el santo afirmó antes yo me preguntaba cuál sería el camino para lograr llegar al cielo y salvar muchas almas y he descubierto que la ayuda que yo puedo dar a los que se quieren salvar es confesarlos es increíble el gran bien que se puede hacer en la confesión juan bautista rossi nació en 1698 en un pueblo cerca a genoa italia a la edad de 13 años se mudó a roma a la casa de un primo sacerdote canónigo de santa maría en cosmedín su deseo era estudiar en el famoso colegio romano institución fundada por san ignacio de loyola en 1550 en 1714 con 16 años empezó sus estudios eclesiásticos que concluyó después con los dominicos graduándose en teología fue ordenado sacerdote a los 23 años el 8 de marzo de 1721 antes de ordenarse juan bautista ya había desarrollado un intenso apostolado los años de formación habían sido también años de actividad pastoral como es natural con algunas mortificaciones luego vendrían los primeros años de sacerdocio llenos de aprendizajes juan bautista descubrió en ellos la importancia espiritual de renunciar a ciertas cosas en el orden de las comodidades y los placeres la comida la bebida o el descanso sin darse cuenta de que a veces incurrió en ciertas exageraciones que dañaron su salud esa quizás fue la más grande lección aprendió que la verdadera mortificación es la que se ejerce al aceptar los sufrimientos y trabajos de cada día si con esfuerzo pero considerando las reales posibilidades de uno mismo pensando en que hay que liberarse de ciertas cosas para amar más no para hacerse invencible el papa le encargó a juan bautista el cuidado de un albergue para desamparados en aquel recinto el santo sirvió por muchos años a pobres y necesitados preocupado por el bienestar espiritual de los que acogía combinaba la atención material con la enseñanza de la palabra de dios y el catecismo de forma que la vida del albergue terminó girando en torno a la vida de la gracia y los sacramentos el 23 de mayo del año 1764 el padre juan bautista sufrió un ataque al corazón y murió a la edad de 66 años murió como vivió siendo un pobre entre los pobres ni siquiera hubo dinero suficiente para costear el entierro así que muchas personas caritativas dieron dinero para que fuera enterrado cristianamente la estimación por él era tan grande que a su funeral asistieron 260 sacerdotes un arzobispo muchos religiosos y un inmenso gentío la misa de requiem la cantó el coro pontificio de la basílica de roma juan bautista fue canonizado por el papa león 13 el 8 de diciembre de 1881 déjenos su petición en los comentarios si le gusta nuestro contenido por favor compártan de león me gusta suscríbase al canal y active la campanita gracias y bendiciones